hola a todos chicos chicas como están bienvenidos al canal remedios y salud muchas gracias por estar ahí espero se encuentren muy bien hoy vamos a compartir echarle sal a los quemadores de tu estufa y te sorprenderás cuando hablamos de limpieza del hogar uno de los temas más importantes que debes de considerar es el de tener un área en la que cocinas completamente limpia antes que nada chicos recuerden que este es un vídeo de información cualquier tratamiento que des en aplicar consultar con su médico de cabecera es importante que consideres que hay que tener un muy buen hábito de limpieza cuando se habla de la cocina y es que en este lugar sucede toda la magia cuando hablamos de una correcta alimentación si tienes problemas con quemadores que tienen demasiada grasa o que ya están muy manchados lo más recomendable es que les pongas un poco de este mineral común que es muy útil a la hora de cocinar pero también al momento de limpiar para llevar a cabo el truco vas a necesitar materiales sal agua vinagre blanco bicarbonato de sodio jabón lava platos paso a paso pon a calentar agua en un recipiente al menos dos tazas agrega dos cucharadas soperas de sal mezcla muy bien deja el agua hervir en un recipiente añade cuatro cucharadas de bicarbonato de sodio añade 90 mililitros de vinagre blanco agrega cuatro cucharadas de jabón lava platos mezcla bien para incorporar añade el agua hirviendo con la sal y sumerge los quemadores de la estufa en el recipiente durante 15 minutos este truco ayudará a que la grasa se desprenda para remover por completo los residuos debes de lavar con una esponja suave con tal de quitar aquello que quedó impregnado ahora ya sabes que echar sal a los quemadores de tu estufa ayudará a tener un área limpia y desinfectada lo mejor es hacerlo al menos una vez cada 15 días pruébalo y me comentas bueno chicas chicos espero que sea de gran ayuda este vídeo de información suscribanse al canal y activa la campanita y recuerda siempre compartir y comentar siglo 1 conocen alguna receta o remedio casero compartanlo gracias chicas